Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y a la sazón de Nayib Bukele, uno de los mandatarios más famosos de la región que se anotó ayer su primera reelección. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 5 de febrero. Para sorpresa de nadie, Nayib Bukele volvió a ser elegido anoche como el presidente de El Salvador. Le ganó sobradísimo a otros cinco candidatos. Y eso que legalmente no podía lanzarse a un nuevo periodo. Lleva años acabando con la separación de poderes, debilitando a los partidos e imponiendo un duro estado de excepción a expensas de negociar con las pandillas. La fama de Bukele supera las fronteras de su país y lo que hace quiere ser replicado por políticos y votantes en todo el continente. O si no recuerde la campaña acá en Colombia de octubre de 2023. Hoy hablamos de las consecuencias de la reelección de Bukele para la región y de quién le hace vigilancia al autodenominado dictador más cool del mundo. Silvia Viñas es periodista y cada viernes la escuchan en El Hilo de Radioambulante. Además, es la productora de El Señor de los Sueños, un podcast sobre la historia del presidente de El Salvador. Un gusto tenerte por acá. Gracias por la invitación, Tatiana. El propósito de la producción que hicieron fue entender cómo Bukele había acumulado tanto poder para que la reelección fuera tan cantada. ¿Cuál es que fue esa fórmula para que Bukele lograra la reelección? Sí, justamente. Queríamos trazar un poco como desde el comienzo, incluso antes de que entra la política, hasta esta reelección del día de ayer que como que culmina lo que una experta nos decía que era como la primera temporada de Bukele. Si pensamos en Bukele como alguien que es muy bueno en producir una narrativa que te engancha y que quieres saber más siempre, que siempre está haciendo algo y captando tu atención. Entonces, creo que es importante recordar que cuando él gana en 2019 y él empieza su mandato, la asamblea legislativa no era toda pro Bukele como lo es ahora. Cuando gana partidos aliados y nuevas ideas, las elecciones legislativas del 2021, bueno, ahí ya tiene control de la asamblea legislativa y lo primero que ellos hacen es destituir al fiscal general que estaba investigando a Bukele por corrupción durante la pandemia, su gobierno y por negociaciones con las pandillas y también sacan a todos los magistrados de la sala de lo constitucional y ponen nuevos. Entonces, ahora tiene el poder en la asamblea legislativa y ahora en el poder judicial. Ahora no hay separación de poderes en El Salvador. Entonces, eso es lo que a él le permite reelegirse aunque la constitución lo prohíba. Algo que insistieron mucho es en la publicidad que hace Bukele a él todo el tiempo, a su política de seguridad, al Bitcoin. Él fue anfitrión de Miss Universo, se tomó una foto con Messi. Cuéntanos más de por qué es novedoso en términos electorales este tipo de publicidad política. Sí, bueno, eso él lo ha hecho desde el comienzo, incluso cuando era alcalde lo hacía, pero ahora ves cómo con los recursos que tiene del Estado, como que la producción es muy alta. Y algo novedoso de Bukele es que no lo hace solo hacia adentro, sino lo hace hacia afuera. Y eso ha sido muy astuto y muy visible. Y fue desde el comienzo, ¿no? Cuando él va a la ONU, en su primera visita a la ONU, y da un discurso que llama la atención a todo el mundo porque se toma una selfie. Por ejemplo, hace poco que hubo esta ola de violencia en Ecuador, él tuiteó esa noche, no es soplar y hacer botellas. Pero la mayoría de los comentarios son, sí, presidente, necesitamos un presidente como usted, ¿no? Y eso lo escuchas en Latinoamérica, necesitamos un Bukele, ¿no? Es muy buen comunicador. Es súper interesante ver, y esto lo vemos en la serie, como al comienzo, cuando era candidato, él eran puros Facebook Live, ¿no? Era como, porque claro, era alcalde, no tenía la plataforma que tiene como presidente, pero él anuncia que se va a lanzar en un Facebook Live, ¿no? Muy bien producido, pero es así, ¿no? Como más sencillo. Y ahora tiene todo este poder detrás y toda esta producción que puede lograr. Ahora que hablas de estas peleas con otros presidentes en el continente, ¿qué impacto lees que va a tener para la región la permanencia de Bukele otros cinco años en el poder? Acá ya tuvimos en Colombia candidatos que decían, yo soy el Bukele que necesita tal ciudad. Creo que el peligro ahí es como extrapolar y pensar que las soluciones son extrapolables, ¿no? A otros países cuando las realidades pueden ser muy diferentes. Y también hay que recordar algo clave, que Bukele, esta seguridad que ha logrado en El Salvador, que es real, es tangible y es algo que le ha cambiado la vida a las personas. No hay que olvidar que no es solo por la mano dura, por el estado de excepción, por mostrar a pandilleros amontonados en cárceles. Detrás de eso hay una negociación con las pandillas, ¿no? Que él siempre ha negado, pero que está documentada y que incluso la Fiscalía de Estados Unidos ha señalado a funcionarios del gobierno de Bukele por negociar con las pandillas. Entonces, creo que es muy fácil para los políticos de la región decir, yo voy a hacer el Bukele, yo voy a lograr esto con la mano dura, con estados de excepción. Pero no hay que ignorar que eso no es la única estrategia, ¿no? Quizás es la estrategia más visible y de la que él se jacta y promociona, pero por detrás están estas negociaciones. Bukele tiene una popularidad altísima y al final de cuentas gana por votos. ¿Qué lees que impulsa a la gente que vota por él a seguirlo apoyando? Cuando ganó la primera vez, él supo leer y supo comunicar y mostrar que él también era parte de este hartazgo de la gente por los partidos tradicionales, ¿no? Los dos grandes, ARENA y FMLN, que por décadas habían estado en el gobierno turnándose, pero no solucionaban nada, ¿no? Y el país estaba mal. Y especialmente no solucionaban lo de las pandillas, el problema gravísimo de las pandillas y la delincuencia. Entonces, él entendió eso. La gente vio en él un salvador de esto, ¿no? Como el vengador de estos políticos malos que incluso a él lo echaron de su partido, ¿no? Y ha sido muy efectivo. O sea, los partidos tradicionales ahora están extremadamente debilitados. Y claro, él tiene las cifras, él tiene el respaldo de la gente, las encuestas, el triunfo de la reelección para poder decir, esto es democracia, ¿no? Esto la gente lo escogió. Y está bien porque la gente lo escogió. Pero cuando dice, desarticulé a las pandillas, ¿no? Logré esta paz inédita, la gente obviamente lo cree porque lo vive. Y para los que no somos salvadoreños, que esto nos decía Carlos Martínez del Faro, es imposible darnos cuenta y entender la brutalidad, la violencia, el dolor que causaron estas pandillas. Entonces, el cambio es radical y muy tangible para la gente. Entonces, como nos decía Amparo Marroquín, eso, esa seguridad es el mejor Bitcoin, ¿no? Para la reelección. Y él lo usó durante la campaña. Él habla de esto, ¿no? Que este es el camino porque ha dado resultados. De acá en adelante, Silvia, ¿cuál es que va a ser de verdad el contrapoder que queda en El Salvador si Bukele coptó mucho y, si no, casi todo el poder en el país? Esa es una gran pregunta. Yo la verdad es que, o sea, admiro muchísimo a nuestros colegas periodistas. Porque los días antes de las elecciones, por ejemplo, la semana antes, hemos visto que han sacado varios artículos sobre corrupción en el gobierno de Bukele. Y no solo la semana anterior, para mí es un poco la esperanza de que ellos puedan seguir haciendo esto. Ellos y las organizaciones civiles que están documentando las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo. Pero es peligroso y es muy difícil trabajar en esto cuando cualquier cosa la muestra como, ah, pero es que son oposición, ¿no? Ah, pero es que no quieren que nos vaya bien, no quieren al país, ¿no? Y él como que tiene toda esta narrativa de que si no están con nosotros, están con los pandilleros, ¿no? Lo cual es muy peligroso. Entonces, yo tengo mucha esperanza en el periodismo y los admiro muchísimo a mis colegas porque en serio lo que están haciendo es increíble. No han parado de mostrar el otro lado de la narrativa que ven de Bukele. El Señor de los Sueños, podcast de radioambulante sobre Bukele, ya está en todas las plataformas. Silvia, gracias y un honor que hayas pasado por acá. Gracias, Tatiana. El honor es mío. Pendientes esta semana de la revisión que hará la ONU en Colombia en temas de seguridad, de la movida en el Gabinete Ministerial de Petro y la previa al inicio del Congreso. Todo estará al aire en la silla vacía punto com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.